Mil años así que no vengo por acá, de verdad un re gusto. Mirá, tu viejo me regalaba, porque a mí me faltaba un año para ser mayor, y me regalaba una birra sabiendo que yo hacía trama. ¿A la noche me estás hablando vos? Sí, sí. Porque eran cuatro socios, dices. Sí, sí, sí. Mi viejo era Pepe, no sé. Sí, 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 sí. Sí, él sabía, igual yo venía de día después del cole, y después venía la noche ya de más grande, y después no vine más. Igual yo vivía de mucho más chico acá, yo tenía 13 años, hasta los 17 seguí viniendo, después no vine nunca más. Y ahora es la primera vez que vengo realmente a pararme acá, a ver qué hay y demás. Es una banda que no venía acá. O sea, pasaba por Jonte, en el colectivo, y qué sé yo, pero no miraba, no sabía, desde el bondi no sabía si está la mesa, si no está la mesa. Me acuerdo que estaba tirada para allá la mesa. ¿La mesa de qué? De pool. No, no, no. Oh, estaba tirada para allá. Estaba tirada para allá. Había tres mesas en los dos locales estos. Sí. Lo checaron en el negocio. Lo cortaron, claro. No, hace mil años. Me acuerdo de parar en el pasaje y demás. Me iba de voto al cine, al teatro. Había un teatro después de La Barrera. Acá, en Villa del Parque. Sí. Cruzando La Barrera, ya de voto es. Sí, me puede ser que no está mal. Tampoco está. No, no. Bueno. Padre, un gustazo. Un día vengo a tomar un café. Chau. 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 Chau.